Graba estas palabras en lo más profundo de tu ser. Habrá días llenos de gloria y lucha. Cada obstáculo es una oportunidad para mostrar tu esencia. Tu pasión te hace imparable. No hay sueños ni metas inalcanzables. Levántate con la energía de un motor poderoso. Tu precisión en el campo te hará invencible. Tu determinación define el triunfo. En Southwest University creamos profesionales, líderes y campeones. Únete a Southwest University. Tu futuro comienza aquí. ¡Gracias!